Hola y bienvenido al canal de Tony, estoy jugando a los Simpsons Springfield, mi ID es Home Tonier y vamos a continuar con la historia principal de esta ciudad Continuamos con la historia de Frendy Quimby y el complejo Quimby El juez Schneider nos da la siguiente misión Quir Van Huten, por favor suba al estrado y cuéntenos su testimonio Testifique 3, hacer que Quir testifique, el padre de Milhouse estará en el juzgado 4 horas Mientras tanto sigo recogiendo dinero de los tejados, soy nivel 58, me queda poquito para llegar al nivel 59 y acumulo 684.000 de dinero y 32 roquillas Esto es poquito, hay que trabajarse más, ese dinero con misiones de personajes y de los edificios Señor Van Huten, cuéntele al tribunal lo que vio esa noche y con pelos y señales Cuando oí que llamaban a mi puerta, pensé que las niñas Scouts habían cambiado de opinión y que querían devolverme mi sombrero Pero en su lugar entró Freddy, totalmente mojado y me retó a ver quién bebía más Y no pude negarme, dado que tuve que vender parte de mi hígado para pagar la pensión de Luan durante el divorcio Le pregunté si podía beber zumo y me dijo que no, pero en esos momentos ya le estaba dando al whisky y tirándole los trastos a mi mujer Vaya tela Cuando volvimos nos pusimos de acuerdo en que el contacto físico no se consideraba poner los cuernos Así que queer, a tragar Pues me parece que hay varios grados de contacto físico Luan Es igual, decía que no se podía concentrar con mis lloriqueos y se fue tambaleando Pero antes hizo cosas que no se pueden decir a mi buzón de correos Alteración del sistema de correos, un crimen federal, lo tengo claro Su listado de delitos, como las películas de superhéroes, cada vez va siendo mayor Freddy Se va a cagar Quien dice que el juez Ray Nohall es el único gracioso, aquí también lo soy yo Todo se le está poniendo en contra a Freddy Quimby Hay que salir de dudas, pulgar o que ahí en el juzgado Sacamos a los personajes ¡Ya está! ¡Pah! Estoy harto, mientras no llame al estrado a la bailarina Estaré en casa antes de que mi caldo se quede frío Su señoría, todos los comentarios pronunciados por el aliento de mi cliente Tienen que considerarse testimonio de oítas Y nada más La princesa Kashmir Entra con la princesa Kashmir para conseguir su contribución a la historia de Freddy Ojalá sea gratis, pero... Creo que no va a ser así ¡Míralo! Florence de Arabia Con alcanzar el nivel 27 se podría desbloquear este Flores de Arabia Cuesta 175 rosquillas que no tengo Y me voy a quedar sin edificio Y personaje, misión completa, testifique Tres Recibo la recompensa Y es Freddy Quimby El que va a seguir la historia ¿Por dónde andará? El chavalito presuntuoso, chulito Que está desafiando al juez Snyder ¡Mírale! ¡Por dónde va! Dando una vueltecita muy cerca del ayuntamiento Buscando a su tío, quizás Me han declarado culpable de todos los cargos El tribunal me va a echar el guante ¡Me cago en la leche! ¡Confía en él, sistema Freddy! Ya verás cómo todo se soluciona Pero el sistema judicial falla más que una escopeta de feria, tío ¿Por qué iba a confiar en él? No, en el sistema judicial no En el sistema de compañeros de facultad y enchufes familiares Del que voy a utilizar ahora mismo ¡A la agenda! Misión, el coste de la vida 5 Hacer que Quimby pida favores Durante 12 horas ¡Buah! Pues no va a gastar teléfono el tío Ah, bueno Es posible que tenga Tarifa plana con llamadas locales gratuitas Y encima no le va a costar nada Y además tendrá el teléfono al nombre de otro Seguro que lo paga otro Menudo es el alcalde Quimby Que dónde se va a meter En el ayuntamiento ¡No! No va al ayuntamiento ¿A dónde va el tío? Ahí va, ahí va, ahí va Vaya sorpresa ¡Ah! Vale, vale Al complejo No me acordaba De la segunda casa De los Quimby La casa es esta Y el ayuntamiento es el otro Lo siento Perdón Ahí está Y además se necesita A Freddy y Quimby O sea que los dos son Para esta misión Hay movimiento en el complejo Quimby ¡Polgar ok! Para sacar a estos dos personajes De la mansión Misión completa El coste de la vida 5 Y habrá una siguiente misión ¡Sí! El juez de Schneider Quiere algo para el juzgado Quizás sea el momento De dictabinar sentencia Mientras que le busco Hay que recoger Este dinero de los tejados ¡Hombre! Mira dónde estaba Muy cerquita De los estudios Del canal 6 El juez Schneider A ver Continuemos ¡Freddy! Es hora de oír la sentencia ¡Vaya! He acertado Ahora recuerda Sea buena o mala Salimos del juzgado Con nuestras cabezas altas Y con mis minutas pagadas Por completo Y son carácter abierto El coste de la vida 6 Acerca el juez de Schneider Diz de sentencia ¿Dónde? 12 horas En el juzgado Para allá va El gordito de túnica negra Si se pone más cara Aparece Batman Batman con falda Claro Allá va Mírale Haciendo ese es el tío Que bien azizaguea Adelanta el de cabeza verde Al otro raro De cuerpo verde También Ahí va ¿Dónde vas? Ah vale Que vas a tomar Directamente En vez de irte por la calle De atrás Te vienes por delante Vale, vale, vale Luego no quieres atravesar El cp Que te pueden denunciar Por lo que veo Cuidado No me pises al chiquitín Ese del chupete Ahí estás Que lo revientas Será la sentencia definitiva Y se acabarán aquí Las misiones Continuadas Sacando ese pulgar Ok Su señoría Antes de que dicte sentencia Me gustaría decir Unas palabras Sensatas además Puede que hubiera sido Mucho más inteligente Decer estas palabras Antes de que acabara el juicio Pero como no tengo casa A la que ir Me dispongo a ello No fumé Ni tuve relaciones Con esa mujer Ni falsifiqué informes Concernientes A armas de destrucción masiva Una de esas Me debería sacar De este apuro ¿No? No he hecho cosas malas Tengo algo que decir Su esto Señoría Y creo que es importante Hay una nueva orden municipal Efectiva desde esta misma mañana Que debe conocer Dice que los cargos Contra cualquier figura pública Deben ser reducidos Si el acusado O la acusada Aunque es menos frecuente Se arrepiente De que le hayan atrapado ¿Qué le parece la idea? El acusado Puede entrar públicamente En cualquier programa De desintoxicación Pero no tiene por qué Completarlo ¿Me entiende? Acabo de hacer un guiño Y puede disculparse Entre la televisión nacional Pero no tiene por qué Decir las cosas De verdad Es una buena Ley Misión Completa El coste De la vida Seis Recojo la recompensa No sé si se habrá acabado Aquí el tema Espero unos segundos ¡Ahí está! Es Freddy Quimby El que tiene que decir algo Le voy a buscar Porque Estará perdido Por los bares de Springfield A lo mejor Vete a saber Dónde le encuentro Voy a pegar una pasadita rápida ¡Ahí le he visto! ¿Dónde el teatro? ¿Dónde el teatro? Está buscando A bailarinas Menudo No saben al tío Vamos con Freddy No me lo puedo creer Me han impuesto Un arresto domiciliario Indefinido Sin salir de casa Gracias a mi colega Gary Mandering Que está en el ayuntamiento Tu domicilio Comprende la totalidad De Springfield Tonto No puedes salir de Springfield Es un hacha A la hora de recalificar Lo llaman Mandermanía Así que Dame las gracias Pero Y si quiero caviar francés O seda china O delicias turcas ¿Qué hago? Todas esas mujeres Llaman a casa Y lo sabes Si son mujeres Claro Y si sigues las reglas Puedes que te reduzcan el tiempo Por buen comportamiento Hazme caso sobrino ¿Reglas? ¿Te refieres a quitarme los zapatos Cuando esté en casa? ¿Como si fuera un animal? Pues va a ser que no Deberías encerrarme Como un animal Estoy dando una idea Misión el coste de la vida 7 Hacer que Freddy Quinway Disfrute de una vida privilegiada Durante 24 horas Vamos Yo estaría sufriendo Si tuviera la vida de este Que alegría Y que albroto Pasármelo de PM Allí En un complejo gigante Y a la playita Mírale Lo que yo te decía Lo que iba a sufrir yo Estar tumbadito en la maca Bebiendo mi bebida favorita Y bronceándome al sol Y que me dé el airecito En el huermecito Misión completa El coste de la vida 7 Recojo la recompensa Y esto creo que se acaba aquí Fantastica historia La de Freddy Quinby Y el complejo vacacional Quinby Me ha encantado Ha estado estupendo Han metido ahí a juez Snyder Y a varios personajes Y me lo he pasado genial Espero que tú también Te hayas divertido Y que te haya gustado el vídeo Que no te pierdas la serie Porque aquí seguimos Jugando e investigando La historia de los Simpsons Springfield Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!